Y en León, esto ya el día de hoy miércoles, los candidatos a la alcaldía de los partidos Movimiento Ciudadano, Encuentro y Encuentro Social, Ariel Rodríguez y Rogelio Carrillo, se reunieron para anunciar la creación de una plataforma a la que le han denominado No al Fraude en León, en la cual se pretende que por medio de la participación ciudadana se garantice un proceso electoral transparente. Ambos candidatos indicaron que la utilidad de este pacto es para que los ciudadanos participen enviando fotografías en caso de que detecten alguna irregularidad el próximo domingo. La ciudadanía podrá ingresar sus denuncias e imágenes con los resultados en las plataformas tanto de Facebook como de Twitter, utilizando el hashtag con el mismo nombre. Estos datos serían revisados por representantes de ambos partidos. La convocatoria original contemplaba a otra participante, Luz María Ramírez, del Partido Humanista, sin embargo, de última hora canceló su participación sin dar las razones. Ariel Rodríguez ahí dijo lo siguiente. Primero creemos que las encuestas han tenido una finalidad de desincentivar el voto y o desincentivar la pluralidad en la elección, en la contienda. Y el segundo punto es invitar a los ciudadanos a que a través de estas plataformas de Facebook y de Twitter, que es No al Fraude León, también utilizando el hashtag No al Fraude León, nos envíen sus videos, sus audios, sus fotografías, para poder demostrar todos estos actos de corrupción que sabemos que están maquinando los equipos obsoletos, los equipos de los partidos viejos. Y el tercer punto es que nos envíen una fotografía de la sábana de su casilla.